¡Vamos! ¡Vamos, junto con esas palmas! ¡Acompaniemos! Ahí está usted. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el mar, no sé por qué está el mar, no sé por qué está el mar. ¡Aquí está el mar, no sé por qué está el mar. ¡Aquí está el mar, no sé por qué está el mar. ¡Aquí está el mar, no sé por qué está el mar. ¡Aquí está el mar, no sé por qué está el mar. ¡Aquí está el mar.